¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, bien Quipa! ¡Bien saca! ¡Bien! 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Mete, vete! ¡Gol! 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 ¡Yo solo la marca! ¡Solo la marca! ¡No! 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 ¡Ese lugar lo que hay que tener! ¡Pieren la pelota arriba y no pueden! Ahora salen todos, esperamos, salen todos. ¡A la pata y a la línea, ¡loco! Nos encontramos con la figura Gatorade del partido, el señor Christopher Tamayo del equipo Cian Christopher, fuiste elegido como la figura del encuentro, marcaste un verdadero golazo con el que tu equipo se lleva los tres puntos una vez más ¿Cómo te sientes de haber sido elegido la figura Gatorade del partido? Buenos días primeramente, agradecer a Dios, a Autos Álvarez y bien, contento por la victoria del equipo, de a poco sumando para la clasificación y seguir, toca seguir nomás Cian, un equipo que se ha mantenido, que ha tenido buenos resultados ha estado parejo a la altura del torneo ¿Cómo ustedes se preparan durante la semana? O sea, nos preparamos cada uno, o sea, en lo físico, por su lado, en lo físico lo que es deportivo, cada uno juega en su club también, tiene su equipo a veces nos reunimos para ser amistosos, y así nos preparamos Listo Christopher, ¿un saludo para alguien? Un saludo para mi mami, para mi familia, agradecer a Dios nuevamente y un saludo para el papá perrito que está cumpliendo año ¡Gracias!